Chao Tutti, me llamo Silvia Suek y soy presidenta del Círculo Trentino de la Ciudad de México y conmigo se encuentra mi hermano Eduardo, consultor de la provincia autónoma de Trento para México. Y estamos aquí reunidos debido a que el Napoli, el equipo del Calcio, preferido del sur de Italia, después de una sequía de 36 años, se ha consagrado campeón de la Serie A de la Liga Italiana obteniendo en este 2023 su tercer Scudetto de su historia. El día de su último partido de la temporada ante el Cudinese y como una tribu, todos fuimos napolitanos. Así es, el balón ha llegado rodando desde Nápoles al Trentino, debido a un tiro de esquina de Víctor Ossimem y gracias a un pase cruzado de nuestros amigos de la Trentini en el mundo. La recibimos con todo ánimo en la Ciudad de México y sin querer, creamos un triángulo futbolístico sentimental, ya que indudablemente todos llevamos el fútbol en nuestros genes. En estos momentos de gloria, para no recordar a Diego Armando Maradona, en nuestra opinión el mejor jugador del Calcio de la historia, quien se convirtió en el dios del Napoli, llevando a ganar diversos títulos en su exitosa carrera con los Azul. Y ahora, como mexicanos, estamos sumamente orgullosos porque esta expresión futbolística napolitana, como todos sabemos, lleva en su corazón al citadino Irving Lozano, mejor conocido como el Chucky, nacido en la Ciudad de México. Chucky, vimos que estuviste sediado por los tifosos y las cebras, que literalmente metían los pies y la cabeza, con tal de arrebatarte el balón con quien coqueteaste los últimos cinco minutos del partido. Desde México, le deseamos lo mejor a la Napoli en su retiro de entrenamiento en la Valdí Sole, esperando que refrenden el título este año 2023-24, y tengamos la oportunidad de estar de nuevo en contacto para celebrar todos juntos. ¡Fuerza la pena!